hola hola me escuchan buenas noches ingeniero hola ángela porque no vino ayer perdón y fíjense que ya revesé muy tarde como 12 a las 9 perdón así que ahorita acabo de venir solo vine a encender la computadora ya no me gusta de hecho no suelo faltar pero buenas noches a todos entonces por favor gracias se escucha como un programa y de tele o de radio bueno hicieron el ejercicio de ayer cuéntenme 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 hola me escuchan me voy a poner al día porque no no he visto no yo sé que usted no ángela usted no estuvo en clase le pregunto a los demás hicieron el ejercicio de ayer si ingeniero dinero que bueno ya lo vamos a discutir espérenme que quiero pasar listo antes un momentito hoy estamos tres verdad ok a ver voy a mencionar nombres anna margarita se encuentra por ahí ángela ya estuvo ya la vimos brian está por ahí brian edwin edwin se encuentra por ahí héctor mauricio aquí estoy ok iris lisset aquí estoy buenas noches buenas noches isaías creo haberlo visto por ahí aquí estoy eso jazmín presente juana elisabeth aquí profe excelente ah elisabeth bueno lester docente ok lucero aquí estoy bueno marí enez aquí ok marisa elisabeth marisa marisa no está norma norma ok roth anabel ingeniero bueno wendy wendy verónica wendy va aquí estoy ay no me contestaba vaya azul ma aquí enero vaya ok bueno bien quisiera bien quisiera bien quisiera mostrarnos el ejercicio que dejamos ayer pendiente a ver algún voluntario voluntaria que nos ayude y nos muestre qué fue lo que hizo no 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 se mueran por levantar la mano yo sé que todos quieren participar a ver isaías si muéstranos su trabajo ahorita le comparto pantalla bueno se mira todavía no pero hoy sí cuéntenos qué hizo por ahí en este caso para obtener la nota más alta me posicioné en la celda 30 ok y el uso de la de esta función ¿qué función? es la igual más ah y a qué le sacó el a qué rango le sacó el max se lo saqué al rango de la h7 hasta la h26 correcto muy bien en la nota más baja en la c31 me posicioné ahí se usa de la función igual min nuevamente seleccioné el rango h7 h26 ok y fue como tu resultado o sea que a la nota final le sacó la nota más alta y más baja verdad sí más el promedio del grupo igual lo tomé de la nota al final posicionándome en la en la c32 usando la función promedio y utilizando el rango nuevamente h7 h26 ok el resultado de 3.4 para la nota más repetida aquí utilice una de las funciones que se mencionaba acá moda y mediana y donde descubrió que la moda era la función correcta y desde que ahí al señor google le hice la consulta este bueno ahí usé la función moda en la c33 y el rango que utilicé es el desde la e7 hasta la g g26 ahí utiliza las notas de primero segundo y tercer trimestre porque porque utilizó esas tres columnas cuénteme fíjese que de hecho al principio no fue mi primera opción tomé la columna de nota final pero me daba un resultado todo extraño entonces que le daba le daba cero no me daba un número un poco más largo con unas decimales ah que raro y entonces la función moda para qué sirve en este caso me permite encontrar como que dice el número que más se repite dentro de todo ese rango así es entonces quiere decir que la nota final no es nota en realidad sino que es el promedio de las notas 1 2 y 3 entonces no se puede decir que la nota final son notas verdaderas sino que son como promedios usted tiene razón al haber elegido después verdad la nota 1 2 y 3 para seleccionar la nota que más se repite sí y en el caso de la mediana de notas en hace 34 y se usa de la mediana lo que ya no me acuerdo cómo era el concepto que me tiró de de mediana a ver quién se recuerda cuál es el concepto de mediana a ver quién investigó qué era mediana hola hola tengo 15 participantes todo calladito me quedan ahorita vamos a investigar ingeniero busquemos qué es la mediana escríbale al doctor google qué es la función mediana es para calcular el valor que se encuentra como en el medio de un rango de valores correcto si por ejemplo hagamos hagamos un ejemplo sencillo mentalmente digamos que yo tengo ahí en el excel tengo los números 1 2 3 4 5 y quiero sacar la mediana cuál sería ese valor 3 así es o sea el dato que está en medio de un rango de de números pero eso aplica solamente si el número de números es impar si yo dije el 1 al 5 hay 5 números pero qué me podría decir usted entonces si yo le digo vaya cuál es el número que está en medio de 1 a 6 cuántos números hay hay 6 cuál es el que está a la mitad el 3 no no 3.5 matemáticamente hablando es como dividirlo verdad pero la mediana no trabaja así la mediana lo que hace es que agarra los dos de en medio lo suma y lo divide entre dos me explico hagan una el 4 y el 4 y el quiero ver 1 2 3 y 4 el 3 y el 4 haga una prueba ahí en una en un ranguito de celda escriba 1 2 3 4 5 6 saque la mediana de ese número y me cuenta cuánto le da le falta uno y saque la mediana a ese rango qué hija no 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 hay una calculadora cuánto le dio isaías le dio 3 creo que está mal el rangos de doble clic quiero ver falta le falta una le falta una 3.5 3.5 por qué si yo le dije que agarra los dos valores de en medio lo suma y lo divide entre dos cuánto es 3 más 4 7 7 entre 2 3.5 pero aquí da 3 no 3.5 le tiene que dar medio 3 no puede ser no marcó bien el rango marines tiene tiene que seleccionar las las seis celdas ajá si quiere nos comparte déjenme ver marina si quiere dejemos que termine Isaías con el ejercicio que nos siga explicando por ahí a ver Isaías continuemos sí este en el número de alumnos para obtener el resultado me posicioné en la E30 y ahí se usa de la de la función con contar A y ahí pues seleccioné el rango desde la D7 a la D26 correcto para obtener el número de alumnos perfecto sí en el caso de los insuficientes ahí se uso de en la celda G31 de la función contar sí contar punto sí definí el rango que es desde la I7 a la I26 y el argumento a utilizar pues es insuficiente y ya me mostró le puso insuficiente entre comillas verdad entre comillas sí perfecto perfecto y ahí pues lo que hice utilizar la misma nada más cambiando el argumento en este caso aprobados notable o excelente para obtener los siguientes resultados con el que tenía era cómo realizar el porcentaje y y el porcentaje lo que hice fue que para obtenerlo hice uso de la G31 que es el número de insuficientes en este caso podemos tomar ajá ajá es la cantidad de insuficientes entre creo que vamos a ver la entre la cantidad de número de alumnos que es el número de alumnos ajá correcto la verdad como le digo no hallaba cómo hacerlo pero igual me fui a consultar a Google y ya me dijo que era cantidad entre el total así es su ejercicio está excelente mejor no puede estar gracias ok ok marines ajá cuéntenos dejo de compartir por favor Isaías a ver María Inés estamos esperando no la escuchamos ya nos está poniendo ahí la camarita espérenme me la voy a poner yo le voy a pinear ahí su cámara ajá no tiene razón no seleccione todo porque solo seleccione hasta el 5 ah ya está todo bien entonces sí 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 ahorita se queda aquí vaya que conste verdad que la mediana no es sinónimo de promedio la mediana es obtener el valor central de un rango de número ¿sí? ok va bueno señores ¿hay alguna duda con respecto a este ejercicio? no vamos a continuar con otro ejercicio entonces vamos a aprender a nombrar rangos creo yo y haberles mencionado no estoy muy seguro usted me recuerda no sé si ya les hablé de nombrar rangos no recuerden no 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 me recuerdo ok voy a compartir mi pantalla y vamos a abrir este ejercicio que tiene como nombre ejercicio nombre de rango alumno lo voy a hacer un poquito más grandecito vaya ¿qué nos dice la información acá arriba? nos dice información sobre las temperaturas del mes de agosto aplicar funciones básicas para encontrar información sobre las temperaturas definir nombres de rangos indicaciones se tiene la siguiente lista con las temperaturas diarias promedio de una cierta ciudad durante el mes de agosto observa cómo se han nombrado los rangos y celdas de forma adecuada para facilitar los cálculos que se realizan en las tablas cómo cómo es eso que que se han nombrado los los rangos nombrar rangos significa como que usted diga voy a bautizar a un rango de celdas y le voy a poner un nombre vamos a ver si es cierto que están nombrados cómo veo los nombres vamos a ver en la ficha fórmulas dentro de nombre definido hay un comando que dice administrar nombres administrador de nombres nos dice observe entonces un poco difícil de entender cuando vemos este cuadrito de diálogo la primera vez hay un rango diga perdón perdón ingeniero en el en la ficha de fórmulas dice que hay que buscar un rango administrador se llama verdad un comando que se llama administrador de nombre un comando ajá aquí lo está viendo mire yo se lo estoy señalando voy a poner la ruedita va aquí ok ok gracias va entonces hay nombres que ya están predefinidos por ejemplo el nombre fecha yo le doy clic a modificar yo pudiera decir voy a cambiar el nombre aquí tengo el nombre que dice fecha y dice que se refiere a toda la columna A de la hoja temperatura y yo como pude haber logrado eso ya vamos a ver sigamos con el segundo rango nombrado el segundo rango nombrado es hola y de que trata hola vamos con modificar hola es el rango que se encuentra en la en la hoja temperaturas y que inicia de la B12 a la B20 quiere decir que lo que se ha hecho es marcar este rango y ponerle nombre hola hagamos la prueba yo digo que quiero ponerle en el ejercicio anterior porque este ya está hecho pues no lo quiero tocar todavía quiero ponerle a estos rangos quiero ponerles nombres por ejemplo los rangos de primer trimestre le voy a poner de nombre primer trimestre como voy a hacer eso me voy a fórmulas puedo dar clic a asignar nombre pero primero tendría que haber marcado el rango vamos a ver lo voy a marcar desde la E7 hasta la E26 me voy a asignar nombres y aquí me pide el nombre le voy a poner primer trimestre ojo no se aceptan a espacios ingeniero o sea que el nombre que lleva llena que tiene que ir a a ponérselo perdón perdón angela que hay que irle a cambiar en el comando de no 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 para asignarle un nombre usted primero sombrea el rango luego a la derecha de administrar administrador de nombres hay otro comando que dice asignar nombres como quien dice usted va a bautizar verdad ese ese rango usted ya no quiere decir el rango E7 hasta la E26 no quiere decirle así hoy quiere llamar a ese rango como primer trimestre es un ejemplo usted le puede poner cualquier nombre usted le puede poner hola que tal como está le puede poner perrito gatito le puede poner cucaracha son popo lo que a usted se le ocurra ángela pero obviamente le vamos a poner un nombre descriptivo verdad de acuerdo de acuerdo entonces ya ya lo sombré ahora me voy a asignar nombre y le pongo nombre primer trimestre al menos al menos la 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 primera letra de cada palabra en mayúscula porque el espacio no se acepta vaya verifico aquí que dice se refiere a es una pregunta se refiere a la hoja ejercicio el rango que yo marqué desde la E7 hasta la E26 ahora doy un clic en aceptar y entonces digamos que se me ocurre sacar el promedio de notas del primer trimestre aquí en la E27 perdón voy a escribir igual voy a escribir promedio voy a abrir paréntesis y en vez de tener que ir a sombrear el rango como le pusimos de nombre al rango primer trimestre primer trimestre primer trimestre bien alguien está haciendo ruido raro ahí como que están agarrándole la corriente yo escribí primer trimestre observe que se pone en color azulito y me está marcando el rango automáticamente pues solo cierro paréntesis y es lo mismo que yo hubiera escrito promedio abro paréntesis y marco el rango que va desde la E7 hasta la E26 ¿verdad que funciona? ¿sí o no? sí claro que tiene que funcionar igual sería que yo diga quiero ver este rango que va desde la F7 lo voy a nombrar también le voy a poner quiero ver se me ocurre ponerle segundo trimestre hay otro método más fácil para nombrar rango y es nada menos que después de haber sombreado nos vamos al cuadrito de nombres ¿se acuerda del cuadro de nombres? le damos un clic ahí eliminamos ese dato que está en el cuadro de nombres y escribimos segundo trimestre todo unido ¿verdad? mayúsculas la primera letra por lo menos presiono enter ya tengo bautizado ese rango con el nombre segundo trimestre ahora me voy a ir aquí a la F27 y voy a sacar el promedio también promedio voy a escribir abre paréntesis ¿cómo fue que le pusimos de nombre? segundo trimestre segundo trimestre ahí está mira me lo marca automáticamente ¿cuál es la ventaja? ¿cuál es la ventaja de utilizar nombre de rango? que si usted utiliza ese rango una y otra vez en su hoja o inclusive en diferentes hojas será suficiente con que usted escriba el nombre y el Excel automáticamente va a detectar en su lista de nombres a qué rango corresponde el nombre que usted le asignó ¿me explico? sí ahora voy a chequear en administrador de nombres a ver si es cierto que ahí está el nombre que yo asigné al inicio que se llamaba primer trimestre y el segundo que le llamé segundo trimestre vamos a ver aquí está mire primer trimestre corresponde a todas estas celditas que están por aquí y el segundo trimestre corresponde a todas estas celdas que están por aquí hoy sí ya estamos aterrizando hasta que una vez grabado o sea sombreado marcado y grabado ya queda queda en el archivo cada claro ese es buen punto Ángela porque después de que nosotros hemos nombrado los rangos debemos de dar clic en el comando de guardar para que quede actualizado exacto bye entonces ya vimos cómo utilizar los nombres de rango vamos ahora al ejercicio de regreso el ejercicio ejercicio nombre de rango alumno y fíjense vamos a comenzar aquí por temperatura máxima pero tomemos en cuenta que ya tenemos ciertos nombres predefinidos como son fecha la palabra fecha ha sido utilizada como nombre de rango para designar a toda la columna A que quiere decir que quien creó ese nombre de rango lo que hizo fue dar un clic en la letra A y le puso nombre fecha mire aquí está o si lo quiere ver en el administrador de nombre aquí tiene fecha también estamos bien estamos bien que otro nombre tenemos tenemos el nombre de rango temp que dice que fue usado para designar el rango de la B12 a la B42 perdón B12 a la B42 quiero ver si es cierto desde la B12 hasta la B42 estoy marcando cabal mire justo en el cuadro de nombre me dice temp ah por algo se llama cuadro de nombre también hoy si ya la vamos hallando sentido verdad ese cuadrito verdad que si si ingeniero si ingeniero ok ok y hay más nombres por ejemplo la palabra menor dice que fue usada para designar el rango de la C12 a la C42 la palabra máxima no tiene nada que ver con la función max simplemente esa palabrita fue usada para nombrar la la celda F11 luego la palabra mínima fue usada para nombrar la celda F12 y la palabra promedio fue usada para nombrar la celda F13 entonces yo necesito que usando nombres de rango usted me obtenga estos datos por ejemplo ¿cuál es la temperatura máxima? bueno se me ocurre que debería utilizar la función max ¿qué argumento va a llevar la función max? el rango que tiene como nombre temp porque va desde la B12 hasta la B42 entonces a la hora que yo venga por aquí y diga voy a escribir igual max voy a abrir paréntesis yo no voy a marcar el rango yo ya sé que el rango se llama temp por lo tanto voy a escribir la palabra temp y cierro el paréntesis ¿me explico? sí en lugar de marcar como ya está en lugar de marcar utilíceme nombre de rango así quiero que por favor me termine estos unos tres cuatro cinco seis ejercicios me avisan ok chau Perdón, ingeniero, ¿cómo se llama ese ejercicio? Ya le digo, ¿cómo se llama? Se llama ejercicio nombre de rango alumno. Oye. Ok, muchas gracias. Bueno. Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Cuál es la D? La D y la F La D y la F quiero ver permítame o sea no se si los trabajes también ve a ver compartan dos pantallas ahorita voy Dice que no puede obtener Número de temperaturas menores que el promedio ¿Verdad? Y también Número de temperaturas mayores o iguales Que el promedio Yo sabía que ahí se iban A topar con ese lío ¿Por qué? ¿Por qué no hemos sacado la temperatura promedio? Es más Ah, ¿cómo no? La temperatura promedio sí la tenemos Este cuadrito es el que no hemos llenado ¿Qué dice la pregunta? Número de temperaturas menores que el promedio No, 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 allá arriba en amarillo Dice ¿Es la temperatura menor que el promedio? ¿Cuál temperatura? La que está en la B Es menor que el promedio que se encuentra En la F ¿Qué sería? F13, ¿verdad? Ajá Ah Aquí es donde viene una nueva función Ingeniero, ahí habría que utilizar la función sí A eso iba Me adivinó el pensamiento La función sí no la hemos estudiado ¿O sí? Aún no ¿Verdad que no? No, ingeniero Yo ni sé Bueno Paremos de compartir Le voy a compartir yo Aquí en la Espérame que no puedo dar un clic aquí Ahí estoy Sí, estoy en la C12 ¿Cuánto era el promedio? Quiero ver Digamos que yo voy a obtener solo el promedio por aquí ¿Qué fórmula aplicaron? ¿Igual promedio qué? Igual promedio TEM TEM Correcto Vale Y da 20.62 Este es el promedio De las temperaturas Del mes Es como que yo hubiera dicho Promedio del rango B12 A la B 42 Es lo mismo Pero lo hice con nombre de rango TEM Vaya, ahora Si yo me pregunto En la columna C Observe que hay símbolos de interrogación Es La temperatura Menor que su promedio Pero de cuál TEM Nos está hablando Nos está hablando de la temperatura De las temperaturas que se encuentran aquí Yo tengo que evaluar Si cada una de estas temperaturas Son menores que el promedio que se encuentran aquí ¿Y cómo hago eso? Aquí es donde entra en juego Una función muy importante Que se llama función sí Ese sí no es un sí de afirmación Es un sí de condición Por ejemplo ¿Qué le decimos a un niño que se porta mal? Si te portas mal Te castigo Y si no, nos pregunta Ah, te voy a dar un premio ¿Cuántas alternativas hay? Dos ¿Te doy un premio? ¿O te castigo? O por ejemplo Usted está en su trabajo Y le asignan Una tarea Vaya le dice a usted Si me haces esta tarea Si me haces este trabajo Te vamos a aumentar el salario ¿Verdad Ángela? Ay que galán que nos dijeran eso Y si no Y si no lo haces Bueno Y te buscando otro trabajito ¿Cuántas alternativas tenemos? Si lo hacemos Nos suben al salario Si no lo hacemos Hasta la vista Baby Nos dicen ¿Verdad? Ok Tenemos entonces dos alternativas Nada más En base a una condición La función Si trabaja De esa manera Primero Una condición Segundo La parte De De verdadero Si se cumple La condición Y por último La parte De falso Si no se cumple La condición Vamos a ponerla en prueba En la C 12 Voy a escribir Igual Voy a escribir La palabra Si Insisto Que ese si Es Un si De Condición Ya les hice Varias analogías Si te portas bien Si haces el trabajo Hoy que ya vienen Los semáforos inteligentes Si me paso el rojo Me van a clavar La mera mera Ahí vean Y si no Tranquilo No te vamos a tocar Tu bolsillo Vaya Entonces Voy a abrir paréntesis Y observe La ayuda Del Excel Prueba Lógica En este caso En esta parte Tenemos que escribir Lo que vamos A ir a evaluar Y lo que vamos A ir a evaluar Es que Si la temperatura Que se encuentra En la B12 Le doy un clic A ella Es Menor Que el promedio Que se encuentra En la celda F13 Le doy un clic A ella Luego Separo Argumento Con punto y coma En mi caso ¿Cuáles serían Las consecuencias De si se cumple O no se cumple Esa condición Es la temperatura Menor que promedio Solo tenemos Dos alternativas Que nos diga que sí O que nos diga que no Ah pues yo Lo voy a escribir Entre comillas Para el caso De La parte De verdadero Le voy a escribir Un Un sí Entre comillas Espérenme Que estoy escribiendo Con bloqueo Mayúsculas Un sí Entre comillas Separo Del tercer argumento Con punto y coma Y Observo Que la ayuda Del Excel Me dice Valor de si falso Bueno Si eso no se cumple Quiere decir Que Tiene que decir Un mensajito Que no Encierro Entre comillas El no Cierro paréntesis ¿Qué estoy expresando En el Excel? Que si la B12 Esta celda aquí Es menor Que la celda Que está aquí En promedio Entonces Que me diga Un mensaje Que sí Que sí Es menor Que promedio Y si no Que me diga Que no Si yo quiero Ampliar más Este mensaje Le puedo poner En vez de solo Un sí Le puedo poner Sí Coma Es Menor Que El promedio Entre comillas Y si no Que diga No Coma No es Menor Que El promedio Cierro Cierro paréntesis Ah perdón Ya lo había cerrado Anteriormente Cierro las comillas Va A veces Porque una función Es muy larga No se logra entender Pero si nosotros Vemos los punticomas Nos damos cuenta Que esta es la condición Luego esta es la parte De si se cumple Si es verdadero Y por último Esta es la parte De por si no Se cumple O si es falso Ok Ahora Ya terminé Voy a presionar Enter Ah mire El sí Supo Distinguir Si 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 esta temperatura De 1863 Es menor Que 2082 Detectó Que sí Y me puso La respuesta De De la parte De verdadero Que decía Sí Es menor Que el promedio Por último Solo nos queda Copiar La fórmula Hacia abajo Y ahí Puede Usted observar Que Algunas Nos dicen Que sí Pues sí Las que están Menores de 2062 Nos dicen Que sí Y veamos El tercer caso 2139 2139 No Es menor Que el promedio Por lo tanto Le puso Que no No es menor Que el promedio En otras palabras Lo que yo escriba Entre comillas Es lo que me va a parecer Como posible respuesta A la condición Que se le asignó A la función Sí ¿Estamos entendidos? Sí Solamente yo tengo Una duda Dígame Fíjense que Bueno Ahí adivinando Me puse Hacer la fórmula Antes ¿Verdad? Y yo le puse Igual sin paréntesis Y en vez de seleccionar Solamente La cinta V12 Puse el nombre De todo el rango Y de ahí Menor Promedio Sí No ¿Verdad? Entonces eso me provocó Que ya no copiar la fórmula Sino que de una sola vez Es automático Me lo copió todo Miren Me habló tan rápido Que le logré entender Solo la mitad A ver Hagamos una cosa Muéstreme el trabajo Para ver Para entenderle mejor A ver si no se me traba Ojalá que no Sí me ve la pantalla Ya la vemos Bueno La hice antes Así que en la fórmula Yo en lugar de poner De seleccionar La celda V12 Acá Puse todo el rango De la tempo Entonces Ah Darle enter Me provocó Que ya no tuviera Que copiarla Sino que de una sola vez Me puso La condición acá En este En este tramo Bravísimo Correcto Está correctísimo Mejor no puede estar En otras palabras Usted la hizo Mejor que yo Así que la vamos a nombrar Profesor asistente ¿Qué les pareció Ese truquito Que nos Comunicó Rod Miren El Excel Está lleno De secretos Hay cosas Que ni se nos Pasan Por la cabeza Cuando decimos Funciona Bueno Solo el hecho De saber Que le podemos Asignar nombre A rango Oh Ni se nos Una Pero esta semana Tengo que apartar El espacio Y practicarlo Porque si Estaba Tareada en Otros tipos De cosas Y no he tenido ¿Usted ¿Usted trabaja Ángela? Sí Sí Ese es el problema Yo estaba muy saturada Y ya ¿Dónde se trabaja Nos dijo En una ferretería Ah Una ferretería Sí Sí Y ahí le exigen El Excel Fíjese Que tal vez No exigir Tanto así Sino que yo Debido a la necesidad Que tengo De hacer Como Mis cuadros O algo Entonces yo he tenido Que aprenderlo Como le digo Lo 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 Esencial A tirarse al charco Como quien dice Ajá Y tengo mis cuadros Como para llevarlos Pero no Hay cosas aquí Que les he venido a aprender Y son Bondadosas Ok Verdad Ajá Entonces Bueno Sí Miren El Excel Es como cuando Aprendemos a manejar Vean Si no nos metemos Al carro Y empezamos A timonear No vamos a aprender Jamás Sí Así es Hay que practicar 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 Dejemos el Dejemos el Facebook Dejemos el TikTok Dejemos el YouTube Dejemos El Con el Twitter Todo eso Míreme No nos sirve Para nada A comparación De todo lo que podemos Aprender con el Excel El Excel Si nos va a servir Para nuestro trabajo Todas estas redes sociales Para mí En lo personal Pues Si divierten Un rato En algunas cosas Vean Pero Cuánto tiempo Nos consumen Verdad Mejor dediquémonos Al Excel Y ya va a ver Cómo va a ir cambiando Su vida Miren El Excel Se lo van a pedir En todos los trabajos En todas las oficinas A menos A menos Que usted quiera Dedicarse a un oficio Usted quiera ser Fontanero Albañil Electricista Y que ande ahí De casa en casa Arreglando Todos esos menesteres Entonces El Excel No lo va a utilizar Porque esos son Oficios Pero un trabajo De oficina Un trabajo Profesional El Excel Es requisito Indispensable Te lo digo Por experiencia Bueno En resumen Este día Aprendimos a trabajar Con hombres Aprendimos a trabajar Con la función Sí Espero yo pues Que haya quedado Todo claro Y no sé Si hay más preguntas Fíjese que Querías Ver Si me Puedes Dar la fórmula Otra vez Porque a mí me pareció El promedio De dónde lo sacó Porque cuando yo leí Y Sí Hágame el favor De compartirme Su pantalla Por favor María Inés Lo que pasa Es que lo borré ¿Cómo? Y entonces Este Se me olvidó ¿Qué fórmula quiere? Va Espérenme Lo voy a compartir Yo entonces La primera Esta última Que hizo De la temperatura Promedio ¿Esa? Sí Va Espérenme Vamos a quitar Esto por aquí Si quiere Se la paso Por Por el chat Aquí de la reunión Para que usted la copie Y la pegue Sí Por favor Es que Está de más Está de más rapidito Yo estoy igual que Ángela La verdad No Pero para eso Usted ingresó A la A la capacitación Pues verdad Para Para que usted aprenda Esto estoy intentando Pero como Casi no Queda mucho tiempo Por el trabajo Y todo Pero Pienso El sábado Día de mañana Practicar más Porque sí lo he hecho Más o menos Pero Siento que me falta Sí Sí Es que miren Si somos muy novatos Sí Necesitamos Mucha práctica O sea Así como Yo uso el Excel Pero Lo más esencial Pero Lo utiliza Como mecánicamente Digamos Sí Yo trabajo Mecánicamente Pero Solamente Lo más Lo más básico Miren Cuando Cuando ustedes Ya se hacen Expertos en Excel Porque han tomado El Excel básico El intermedio El avanzado Las tablas dinámicas El análisis De información Etcétera Hay varios cursos De Excel Se puede llegar A decir Que usted es un No un experto Sino un Analista De Excel ¿Cuántas ofertas De trabajo No se han visto? ¿Qué dice? Analista de Excel Se requiere Analista de Excel Sueldo Mil dólares Ay Se va Alán Dice uno Vean Y usted Profe ¿Por qué no lo tiene? Ah Porque nadie Me lo ofrece Pero sí Me dedico A enseñar El Excel ¿Verdad? Y Mire Yo tengo De enseñar El Excel Con más de 20 años Hasta me aburre A veces me aburre Enseñarlo Porque Solo los mismos Me piden Pero en fin Lo que les quería decir Que usted se convierte En un analista De Excel Y trabajar Mecánicamente Con el Excel Es un grave error El analista De Excel Analiza Un problema Y le da solución En base A los conocimientos Que tiene Del programa Si no se conoce El programa Y lo utilizamos De manera mecánica O de hacer Solo copiar Y pegar Porque ya tengo La fórmula aquí Y solo la voy a poner En esta nueva Eso es lo que hacemos Normalmente Copiar Pegar ¿Verdad? Pero eso no es ser analista Eso es ser copión Copiar y pegar Algo así Ok Bueno señores Estamos día viernes ya Es hora ya de descansar ¿Verdad? Nos vemos el día lunes Oye Pasen buenas noches Muchas gracias Ingenieros Feliz fin de semana Feliz fin de semana Compañeros Gracias igualmente Pasen buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches